Claro que sí, el día de ese cumpleaños, el día de hoy, él está botando a la casa por la ventana ¡Como! ¡Rimo! ¡Sigue! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue el sabor! ¡Solo tú lo dices! ¡Cómice la cumbia! ¡De Martín Toledo! ¡Así se baile y se goza! ¡Bailame y cumplea esa cosa! ¡Vaya a la pista de baile y a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Eso! ¡Contole sonido, sonido! ¡Y que siga la cumbia! Quiero olvidarte y lo puedo, ¿por qué será? Estás en mi pensamiento, siempre estará, porque valiste mi alma y mi corazón Dejándome penetrar todo tu amor Siempre tú, siempre viviste Pero yo, quiero tenerte Para darte todo el amor que no pude darte Ahora sé que ya te he perdido y no puedo evitarlo Dime tú, cómo se olvida Porque yo, no puedo olvidar ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Eso! ¡Así se baila y se goza con los cómplices de la cumbia! ¡Ya también estarán viniendo grandes amigos, anticipados a mí! ¡Eso! ¡Bailate a sabor! ¡Con los cómplices de la cumbia! ¡Ay! Después de tanto tiempo, con fuego y con gran Tu único amor, tu de Dios me darte Yo tuvo fuego ayer Que ni se quedaron Perdóname Mi amor no podía olvidar de ser Yo tuvo fuego ayer Que ni se quedaron Perdóname Mi amor no podía olvidar de ser ¡Epa! ¡Rigo! ¡Y me sigue la cumbia, sigue el sabor! ¡Eso! Ay corazón No estés llorando Ha pasado tanto tiempo Y la sigues amando Tenía razón Lo que la gente dice Tuvo fuego ayer Cenizas que danón Perdóname Mi amor no podía olvidar de ser Yo tuvo fuego ayer Que ni se quedaron Perdóname Mi amor no podía olvidar de ser Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar ¡Que buena! José Martín, feliz cumpleaños Y estas son las canciones para ti Y toda la gente severísima de Huáscara ¡Vamos a bailar! ¡Voyame Rubén! Bueno que sí, vamos a seguir disfrutando y bailando ¡Eso! ¡Vamos! Vamos a pararnos Bueno que sí, vamos a bailar Vamos a ponernos a gozar Y acompañar a José Martín ¡Lleva! ¡Rigo! ¡Vamos! Bueno José Martín Y dice así Hoy te he visto pasar Que lindo estás, que lindo estás Y tú llevas mi lugar ¿Qué puedo hacer con quién estás? Traté de olvidarte Pero no pude No pude recordarte No, no Traté de olvidarte Pero no pude No, no Dime que te hace el amor Al despertar Al despertar ¿A quién le das tu calor? Quiero saber Con quién estás Traté de olvidarte Pero no pude No pude recordarte No, no Traté de olvidarte Pero no pude No, no Mi corazón Me llama gritos Escúchalo Te necesito Mi corazón Me llama gritos Escúchalo Te necesito Amor Y sigue la cumbia Te necesito el sabor Solo para ti Para que lo pases y lo bailes A ver lo que sí Porque nosotros somos Los cómics de la cumbia De Martín Toledo A ver lo que sí Acá en la esquina La esquina cumbiatera Para todos ustedes Acompañando a nuestro amigo José Martín A ver lo que sí Un feliz, feliz Cumpleaños Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia El abismo fatal Que nos divide a los dos Siempre a Carmen Con todita la fragancia De ayer y mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Yo quisiera Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia El abismo fatal Que nos divide a los dos Siempre a Carmen Con todita la fragancia De ayer y mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Yo quisiera Ser como el mar Que te mis olas Terminera esta mañana Para poderte retener Hasta el fin Yo quisiera Ser como el mar Que te mis olas Terminera esta mañana Para poderte retener Hasta el fin Yo quisiera Ser como el mar Que te mis olas Terminera esta mañana Para poderte retener Hasta el fin Yo quisiera Ser como el mar Que te mis olas Terminera esta mañana Para poderte retener Hasta el fin Y amor Muchas gracias El primer vaso de la noche José Martín El domingo 7 Estamos en El primer vaso La cochera del amor Escuchada de mi amiga Jenny Muchas gracias por el regalo Gracias Quisiera tener mil amores Para poder Te olvidar Quisiera Quisiera Despertar de tu sueño Para no acordarme más Quisiera Tener mil amores Para poder Te olvidar Quisiera Despertar de tu sueño Para no acordarme más Con el amor Que te fuiste Quisiera olvidarte Te vas de mi vida Apareciendo mi alma Y mi corazón Con el amor Que te fuiste Quisiera olvidarte Te vas de mi vida Apareciendo mi alma Y mi corazón El amor Que te fuiste Quisiera olvidarte Te vas de mi vida Apareciendo mi alma Y mi corazón El amor Que te fuiste Quisiera olvidarte Te vas de mi vida Apareciendo mi alma Y mi corazón Somos los cómics De la cumbia ¡Ay! Eso, claro que sí Fuerte la palma para el cumpleaños ¿Qué pasó con las palmitas? A ver si van a salir un aplauso